Y hemos llegado al Circo Tiani, tremendo Circo Tiani, espectacular, el estilo Las Vegas, mirá, hacemos un paneíto más o menos de cómo es el lugar, es tremendo, no hay nada librado al azar, está todo totalmente cuidado y es exclusivo prácticamente. Quien es exclusivo es Richard. Richard, gracias por invitarnos, gracias por abrirnos la puerta a este gran circo y gracias por ser argentino y es un orgullo realmente tener un argentino de este hermoso circo, justamente. Bueno, estamos felices de estar en Córdoba, felices de recibirlo a ustedes, en fin, Tiani es mucho más que un circo, es un gran espectáculo, por eso te sorprende tanto las instalaciones, el show, las instalaciones, el equipo, el confort, el lujo, el glamour, son características de Tiani, es lo que lo hace un circo totalmente diferente, un gran circo. Un gran circo porque yo les cuento, acá adentro no va a tener frío, no va a tener calor, está climatizada la carpa, tenés un montón de alternativas a la hora del intervalo para venir a comer, disfrutar en familia, pasarla en familia porque es para todo, es un público, para todas las familias, perdón. El espectáculo es para toda la familia y para todas las edades, diría, para familias y para gente joven, gente adulta, gente, en fin, que quiera divertirse, que quiera pasar dos horas de emoción, de sorpresa, de, en fin, sorprenderse, de entrar en otro mundo, en un mundo de magia, de glamour. Todo esto es posible porque Tiani ha renovado el concepto de circo y le ha puesto toques de elegancia, de glamour, mezclando el circo contemporáneo, los actos de circo contemporáneo, con el ilusionismo real, la aparición de un helicóptero, la desaparición de 40 personas en escena, en fin, media hora de magia de verdad, y también el glamour de Las Vegas con las producciones coreográficas, con un ballet de 16 bailarinas todas europeas. Entonces tenemos magia, circo y music hall. Esto hace una gran diferencia. Esto hace que Tiani, como te dije, sea un espectáculo único en su estilo. Richard nos va a tener todos los viernes porque junto con el gobierno de la provincia de Córdoba, el circo Tiani, Ministerio de Desarrollo Social, Agencia Córdoba Joven, vamos a hacer las funciones solidarias todos los viernes hasta que se vayan. Así es. Ese es nuestro propósito. Todos los viernes, durante toda la temporada, a las 18 horas, nuestras funciones sociales, donde recibimos a niños de escasos recursos, las barriadas, los asilos, las escuelitas, en fin, las parroquias que tienen niños que le están dando asistencia. En fin, abrimos las puertas para que todo Córdoba, que no puede pagar la entrada, pueda venir a asistir este espectáculo que también es para ellos. Y los que pueden pagar la entrada los invitamos este sábado a las 18 horas, a las 21 horas, el domingo también a las 18 a las 21, y también durante la semana. Y durante la semana los precios son más bajos aún. Tenemos una promoción de martes a viernes, los precios son un poco más bajos. No mucho, pero es una diferencia que ayuda para quien viene con la familia. Y hay que dejar claro que los precios no son para nada altos, igual que para comer. Se ha hecho un estudio de mercado, nos ha contado Quique, y los precios están más baratos que en el cine, que en el cine local, me explico. Y es algo que viene tal vez una vez al año, hace 20 años que no venía en este caso. Así que hay que aprovecharlo, hay que venirse. Los precios son accesibles. Así que muchísimas gracias, Richard, por recibirnos y por este hermoso circo que nos han traído Córdoba. Gracias a ustedes, y los esperamos. Tiani es mucho más que un circo, es un gran espectáculo, y está muy cerca de usted, en la calle Duarte Quirós, 5100, muy cerca, aquí. Las Vegas está aquí, la magia existe en Córdoba, está en Tiani.